Comida Bayuna, hoy Domingo Santo de 2014. Gracias a la invitación de la Bayuna Calero, estamos en, ¿cómo se llama este negocio? La Albanía. Y un suculento sancocho vallecaucano, con un plato tradicional Bayuno, planificando lo que será la actividad después de Semana Santa con los cursos de la cena en Siloé, Cali, Colombia. Es una belleza, esto está en el corregimiento de Ginebra, Valle del Cauca, Colombia, Suramérica. Una delicia de Vallecaucanas, con champús, marranitas, sancocho de gallina y este suculento plato, Bayuno, el cual digeriremos después de que llegamos a este video. Siloé, Siloé, Siloé. Desde el Albario, Ginebra.